Para nosotros es una alegría enorme estar acá una vez más, desde el 2014, o sea, 10 años viniendo a la Cámara consecutivos, sin interrupción, excepto ese año de la pandemia que fue un horror. Y además, en esta ocasión cumplimos 15 años con este objetivo de repensarnos, de volver al origen, de poder pensar nuevamente en nuestro propósito, nuestro propósito como empresa, nuestro propósito en el mercado, nuestros objetivos a la hora de transformar los forrajes conservados en nuestro país y la región. Así que muy felices. El año pasado, la campaña pasada, que terminó ahora en mayo, fue un récord absoluto en ventas. La verdad que nos pone muy contentos, trabajamos para eso. Y eso también nos motiva a duplicar la apuesta, a duplicar los esfuerzos, a transformarnos a nosotros mismos, a transformar nuestros equipos comerciales, a brindarle aún más servicio y más tecnología a nuestros clientes. Así que muy contentos. Para nosotros es sumamente importante estar ahí, dispuestos, disponibles, con toda nuestra energía, con nuestro compromiso para con los clientes, para con los contratistas forrajeros. Una de las cosas que nosotros tenemos dentro del grupo Nexus y de Nexus Agro es esto que nosotros llamamos Spiritu Nexus, que es esta disposición a poner en todo lo mejor de nosotros, a trabajar en equipo, a hacer siempre lo mejor que podemos, a estar haciendo el objetivo del otro propio. Y esto es algo que nosotros lo llevamos a todos los ámbitos y, bueno, nuestros 15 años lo renovamos. Tenemos la alegría y al mismo tiempo un poquito como una madre, digamos, que es exacto la nostalgia de Facu Mascoto, que tomó la decisión de ir a hacer experiencia a Australia, así que estamos re felices. Y, bueno, y eso nos obliga a repensar nuestro equipo comercial. Tenemos incorporado dos técnicos nuevos, a Santiago y a Juan Pedro, que ellos se suman al equipo comercial para poder seguir acompañando a nuestros clientes, para poder seguir estando, para poder seguir cumpliendo con nuestros compromisos comerciales y técnicos.